Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestra análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de desarrolladora HOMEX, que se utiliza bajo el ticker HOMEX, utilizando un poco la información de sus tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video, e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La liga de su primer reporte trimestral también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna CO podrán ver la información del primer reporte trimestral de la compañía, publicada el 30 de abril del 2021. De las columnas CL a CN podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4 del 2020. Y en la columna BT podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la empresa. Durante este primer reporte del 2021, HOMEX nos comenta haber tenido ingresos trimestrales por 256 millones de pesos, una cantidad que se encuentra por debajo de lo reportado durante el trimestre anterior, pero aún por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, así como también del promedio de sus últimos 5 años. De manera anualizada, estos ingresos representan 918 millones de pesos, una cantidad que, aunque aún se muestra por arriba de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020, ya se encuentra por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Y que al compararse contra los ingresos anuales del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 1.105 millones de pesos, esto representa un decremento porcentual en ingresos del 16.91%. Decremento que al compararse contra lo reportado durante los 3 trimestres previos, verdaderamente no se ve tan agravado. E incluso ya se ve ligeramente mejorado, continuando su tendencia positiva de los últimos 2 trimestres. Aunque realmente aún muy por debajo del promedio de sus últimos 5 años que ha estado haciendo de 11.04. El costo de venta trimestral actual de la empresa fue de 234 millones de pesos, una cantidad que, aunque sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, ya se encuentra por debajo de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020. De manera anualizada, estos costos de venta representan 821 millones de pesos, cantidad que ya se muestra por debajo de lo reportado durante el trimestre anterior y su promedio de los últimos 5 años, pero aún por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020. Si a los ingresos anuales le restamos los costos de venta anuales, nos quedamos con la utilidad bruta de la empresa, que de momento es de 97 millones de pesos. Utilidad bruta que se ve muy por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que a su vez también representa un margen bruto del 10.65%. Margen bruto que, al igual que la utilidad bruta, se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Los gastos operativos trimestrales de la empresa representaron 88 millones de pesos, una cantidad muy por arriba de lo reportado durante los 2 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que había estado haciendo de solamente 27 millones de pesos. Estos gastos operativos, contemplando el enorme ingreso operativo que la empresa obtuvo durante el segundo trimestre del 2020 por 501 millones de pesos, representa una cantidad negativa de manera anualizada por menos 273 millones de pesos. Al ser negativo este gasto operativo, pasa de ser un gasto operativo a un ingreso operativo. Ingreso operativo que, aunque ligeramente menor, a lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020, sigue estando muy por arriba de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020 y al ser un ingreso y no un gasto, pues por obvias razones se muestra mucho mejor en comparación a lo reportado durante el segundo trimestre del 2020, cuando sí tenía un gasto operativo por 75 millones de pesos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado haciendo de 157 millones de pesos en gastos operativos. Si a la utilidad bruta le sumamos el actual ingreso operativo, obtenemos una utilidad operativa por 371 millones de pesos. Utilidad operativa que, aunque ya por debajo de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020, sigue mostrándose muy por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, cuya cantidad era de menos 26 millones de pesos y que al ser una cantidad negativa dejaba de ser utilidad operativa y pasaba a ser un gasto operativo o pérdida operativa. La utilidad operativa actual también representa un margen operativo del 40.45%. Margen operativo que, aunque ya por debajo de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020, sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años que había estado haciendo negativo por menos 24.86%. Este actual margen operativo nos dice que la empresa, tras haber cubierto sus costos de venta y sumado sus ingresos operativos, ha logrado mantener el 40.45% de la totalidad de sus ingresos anuales, que son estos 371 millones de pesos de la utilidad operativa. Ahora, en cuanto a gastos netos por interés del trimestre, la empresa nos reporta 13 millones de pesos, cantidad por arriba de lo reportado durante los tres trimestres previos, aunque aún muy por debajo del promedio de sus últimos 5 años, que había estado haciendo de 64 millones de pesos. Lo que nos dice que la empresa, durante estos últimos 5 años, ha disminuido fuertemente sus deudas financieras o la deuda con el banco. Estos gastos netos por interés, de manera anualizada, representan 47 millones de pesos, cantidad que se muestra, de igual manera, por arriba de lo reportado durante los tres trimestres previos, aunque fuertemente por debajo de lo reportado en su promedio de los últimos 5 años. Lo cual nos lleva a una utilidad antes de impuestos trimestral de menos 79 millones de pesos, cantidad que, al ser negativa, deja de ser una utilidad antes de impuestos y se convierte en una pérdida antes de impuestos trimestral. Pérdida que se ve mayor a la reportada durante los dos trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, nuevamente, gracias al ingreso operativo obtenido durante el segundo trimestre del 2020, por 501 millones de pesos, la utilidad antes de impuestos anualizada de la empresa actual es de 324 millones de pesos, cantidad que, aunque se muestra por debajo de lo reportado durante el trimestre anterior, se muestra muy por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Para este primer trimestre del 2021, Homex nos reporta no haber tenido que pagar impuestos durante este trimestre, por lo que esta cantidad simplemente se queda en ceros y nos otorga una cantidad en impuestos anualizado de menos 1.7 millones de pesos. Al ser esta cantidad negativa, se nos indica que, durante su última declaración, Homex, en lugar de haber tenido que pagar impuestos, recibió un ingreso por 1.7 millones de pesos durante estos últimos 12 meses y que nos lleva a una utilidad neta para accionistas de 326 millones de pesos. Utilidad neta para accionistas muy por debajo de lo reportado durante sus 3 trimestres previos, aunque muy buena en comparación al promedio de los últimos 5 años, que de hecho es negativa, haciéndole una pérdida neta para accionistas por 1.157 millones de pesos. Esta utilidad neta actual de 326 millones de pesos, al compararse contra su utilidad neta del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 504 millones de pesos, representa un decremento porcentual en utilidad neta año tras año del 35.39%, lo cual claramente no es bueno, porque significa que, de manera anualizada, durante estos últimos 12 meses ha ganado 35.39% menos que el año anterior. Ya por último, esta utilidad neta para accionistas actual de 326 millones de pesos, representa también un margen neto del 35.50%, margen neto que se encuentra muy por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, aunque ya bastante mejorado, en comparación a su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de menos 174.63%. Este margen neto actual del 35.50%, lo que nos dice es que la empresa, tras haber tenido que cubrir sus costos de venta, haber recibido un ingreso operativo, haber pagado sus gastos netos por interés, y recibir un ingreso durante su declaración de impuestos, logró quedarse con el 35.50% de la totalidad de sus ingresos anuales, que es esta cantidad de 326 millones de pesos de la utilidad neta para accionistas. Pero bueno, suficiente del estado consolidado de resultados. Vayamos ahora a la hoja de balances, en la que la empresa nos comenta tener efectivo y equivalentes de efectivo por 19 millones de pesos, cantidad por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, y su promedio de los últimos 5 años. Tiene de momento activos circulantes por 2.597 millones de pesos, cantidad por arriba de lo reportado durante esos 3 trimestres previos, y su promedio de los últimos 5 años, lo cual es muy bueno. Y tiene activos totales por 3.110 millones de pesos, una cantidad que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero muy por debajo de su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 5.482 millones de pesos. En cuanto a pasivos financieros, Homex nos reporta tener de momento 85 millones de pesos, cantidad muy por arriba de lo reportado durante esos 3 trimestres previos, lo que nos indica que la empresa está nuevamente subiendo su deuda con el banco, lo cual puede ser tanto bueno como malo, dependiendo de cómo vaya Homex a utilizar el dinero prestado, si lo invertirá, o si simplemente lo utilizará para pagar deuda que ya viene arrastrando de tiempo atrás. Dicho pasivo financiero actual de 85 millones de pesos, se encuentra muy por debajo de su promedio de los últimos 5 años, que ha sido de 2.385 millones de pesos, lo cual nos indica que aunque durante estos últimos 12 meses ha subido su deuda, durante los últimos 5 años la ha decrementado enormemente, al grado de que actualmente representa solo cerca del 4% de lo que en promedio solía valer o representar durante los últimos 5 años. Sus pasivos circulantes actuales son de 4.663 millones de pesos, una cantidad que, así como los pasivos financieros, se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero muy por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Sus pasivos totales actuales representan 4.715 millones de pesos, que al igual que los circulantes, se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero fuertemente por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Si a los activos totales le restamos los pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la empresa, que de momento sigue siendo negativo, por menos 1.604 millones de pesos, cantidad agravada en comparación con lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero que representa cerca de una tercera parte del promedio de sus últimos 5 años, que es de menos 4.273 millones de pesos, y que al compararse contra su capital contable del año anterior, durante el primer trimestre del 2020, también negativo, por menos 1.929 millones de pesos, esto representa una mejora porcentual en el capital contable del 16.82%, lo cual es bastante bueno. Aunque claro, nos agradaría mucho más, que dicho porcentaje de mejora en capital contable, fuera tan grande como lo reportado durante los 3 trimestres previos, y su promedio de los últimos 5 años. Toda esta información de la hoja de balances actual, nos dice que de momento, Homex tiene suficientes activos circulantes, como para pagar solamente el 56% de sus pasivos circulantes. Su efectivo y equivalentes de efectivo actual no le dejan pagar siquiera el 1% de sus pasivos circulantes. Sus activos totales le permiten de momento pagar solamente el 66% de sus pasivos totales. Su efectivo y equivalentes de efectivo de momento representan el 1.19% de su deuda en el capital contable. Y sus pasivos financieros actuales representan el 5.36% de la deuda actual en el capital contable de la empresa. Todas estas relaciones, al compararse contra sus promedios de los últimos 5 años, se ven bastante mejoradas. A excepción del porcentaje efectivo actual, que sí se muestra ligeramente por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Dado que actualmente Homex cuenta con 5.569.290.227 acciones en circulación, y cada una de estas de momento en el mercado están vendiendo a 2.4 centavos, esto le da una capitalización de mercado a la empresa de 133 millones de pesos. Pero si consideramos que el capital contable real de la empresa es negativo por menos 1.604 millones de pesos, esto le da un valor real a cada una de las acciones de menos 29 centavos. Valor que se muestra agravado en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos, y que le da un precio de valor libros a la empresa de menos 0.08. Valor que se muestra mejorado en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos, su promedio de los últimos 5 años que ha sido de menos 0.47, su mínimo durante los últimos 5 años que ha sido de menos 1.40, y actualmente representa el mejor precio valor libros alcanzado durante los últimos 5 años. Pero esto no gracias a que el valor en libros de las acciones haya mejorado, sino más bien porque el precio al que las acciones se están vendiendo en el mercado ha disminuido, pasando de poco más de 5 centavos a los actuales poco más de 2 centavos. Pero bueno, gracias a que la utilidad neta para accionistas actual de Homex es de 326 millones de pesos, esto le da una utilidad por acción, también llamada UPA, o Earnings Per Share en inglés, de 6 centavos por acción, cantidad que se encuentra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, aunque pues bastante por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. A su vez, esto le da un precio de utilidad a la empresa de 0.41, lo cual también se muestra muy mejorado en comparación a su promedio de los últimos 5 años de menos 0.83. Lo que en resumen, todo este análisis fundamental de Homex nos dice es que, aunque de momento los ingresos anuales de la empresa siguen viéndose afectados por la situación pandémica del COVID, sus ingresos trimestrales siguen teniendo o siguen mostrando una tendencia de recuperación, a pesar de que el actual ingreso trimestral se muestra ligeramente por debajo del ingreso trimestral del cuarto trimestre del 2020. De la misma manera, su margen bruto parece también seguir siendo afectado yendo a una tendencia de disminución, logrando incluso actualmente ya estar por debajo del promedio de los últimos 5 años. Sin embargo, los márgenes operativos y netos de la empresa se encuentran muy por arriba de sus promedios de los últimos 5 años. Pero esto se debe principal y casi únicamente debido al ingreso operativo por 501 millones de pesos que la empresa obtuvo durante el segundo trimestre del 2020. En cuanto a su hoja de balance, su capital contable, aunque aún muy por debajo y mejorado en comparación a su promedio de los últimos 5 años, muestra estar teniendo de momento una tendencia negativa, disminuyendo cada vez más trimestre tras trimestre, lo cual siempre es muy malo. Pero también sería bueno considerar el hecho de que de momento el capital contable actual de la empresa es 16.82% no tan malo como el del año anterior. Así también sus relaciones de activos pasivos en la hoja de balance se muestran muy mejorados en comparación a sus promedios de los últimos 5 años, sobre todo en el aspecto de sus pasivos financieros que han sido disminuidos enormemente. Ya por último, la más reciente baja en el precio de las acciones que fue de pasar de poco más de 4 centavos a poco más de 2 centavos en el mercado, hizo que el precio de valor libros de las acciones mejorara aún más, pues cada vez se acerca más al valor real de las acciones según su capital contable. El problema también es que dicho valor real de las acciones según su capital contable, pues durante los últimos 12 meses ha ido agravándose, pasando de los menos 26 centavos a los menos 29 centavos, o sea, valiendo cada vez menos. Habrá que esperar a que nuevamente HOMEX dé un gran salto hacia la mejora en su capital contable, tal como lo hizo del primer trimestre del 2020 al segundo trimestre del 2020, cuando mejoró su capital contable en cerca de 500 millones de pesos. Así que tras ver estos fundamentales, ahora qué piensan de las acciones de HOMEX? ¿Creen que volverán a subir? ¿Creen que seguirán bajando en el corto o mediano plazo? ¿Ya son dueños de acciones de HOMEX? ¿Piensan seguir comprando? ¿Piensan vender? ¿Las mantenerán a corto, mediano o largo plazo? Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos qué otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de HOMEX que quieras compartirnos a todos, por favor, ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayudes a que las personas tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. El siguiente reporte trimestral de la empresa lo podemos esperar para finales de julio. Si te gustó este video, por favor, compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho, como los de NIO, Tesla, Apple, Bachoco, Alcea y demás. Para quienes nos ven desde Facebook, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y para quienes nos ven desde YouTube, por favor, síguenos en Facebook y únete a nuestro grupo en el que de lunes a viernes transmitimos en vivo los noticieros de la cadena CNBC que son presentados por analistas de bolsa profesionales y con invitados especiales como los mismos dueños y directores de las empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Estos noticieros son completamente enfocados a las empresas que cotizan en la bolsa y criptomonedas recientemente. La liga de dicho grupo también se encuentra en la descripción de este video. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, te podemos enseñar. Acércate y pregunta por nuestros cursos. Abrimos grupos nuevos todos los días. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.